Música Muy buenas noches señores y señores, un domingo más, fieles a nuestra cita con la Semana Santa, fieles a nuestra cita en este programa, nuestra pasión. Ya vamos, camino en una marcha irrefrenable hacia esos días, esos días importantes, estamos ya en plena cuaresma y hoy vamos a desplazarnos un poquitito de nuestra ciudad. Hemos tenido aquí a diferentes abades, abadesas y representantes de las cofradías y hoy vamos a recorrer la provincia. Nos vamos hasta la vecina localidad de Astorga y tenemos aquí con nosotros a la presidenta de su junta, Pro Fomento de la Semana Santa, Raquel Rodríguez. Raquel, muy buenas noches. Hola, buenas noches Marcelino, ¿qué tal? Bueno, pues nada, hoy te traemos aquí para que nos hables de tu Semana Santa y que nos animes a ir a visitar Astorga. Por supuesto, y yo encantada de estar aquí para convenceros. Bueno, Raquel, vamos a empezar primero hablando un poco de eso, lo que es la junta Pro Fomento de Semana Santa, las diferencias que hay también con nuestra junta mayor aquí en León, una junta con 115 años de historia. Claro, es que, a ver, si hay diferencias, porque nuestra junta es una junta muy histórica, fíjate, se fundó, nació un 13 de mayo de 1908 ya, por aquel entonces, y nace con la iniciativa del obispo Alcolea, había pasado ya la guerra civil y una serie de circunstancias que había hecho que la Semana Santa bajara. Entonces, bueno, pues el obispo, junto con el alcalde, los comerciantes, los periódicos locales y demás, bueno, pues deciden hacer un proyecto para dar un realce a la Semana Santa, ¿no? Y que, bueno, sobre todo que atrajera visitantes y, bueno, también, claro, a nivel culto, bueno, pues reavivar, reavivarla. Y de esa manera nace la junta Pro Fomento. Y a lo largo de todos esos años, bueno, pues ha ido creciendo, ¿no? Nace con las dos cofradías que había en aquel entonces, en 1908, solamente, digamos que estaban la real, la más antigua, de 1475, que es la cofradía de la Santa Veracruz y Confalón, y también la otra más antigua, que es la real cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. Y junto con ellas, pues ese arranque, que a raíz de ahí, bueno, pues van surgiendo más cofradías a lo largo de todos esos años, bueno, pues hasta nuestros días, en la que contamos, pues con cinco cofradías, dos hermandades, una archicofradía, ocho en total. Ocho cofradías en total. Eso es. La estructura de vuestra Junta Mayor es ocho cofradías, dos representantes del Obispado, dos representantes del Ayuntamiento, ¿no? Y luego, cuatro personas que constituís la... Permanente, lo que es la directiva, ¿no? Eso es, sí, la Junta Permanente, en la que estaría, bueno, pues como presidenta estaría yo, luego la vicepresidenta, Ana, el tesorero Luis y Manolo, que sería nuestro secretario. Luego está un representante de cada cofradía, y después tenemos a nuestro obispo a la cabeza, ¿no? Don Jesús. Don Jesús. Y un asesor religioso o representante de nuestro obispo, pues cuando él no puede estar, en fin. Y luego también tenemos la representación, cuando ellos, bueno, pues cuando ellos pueden venir, en fin, del Ayuntamiento, por el que siempre hemos estado totalmente apoyados. Siempre tengo que decir que el Ayuntamiento de Astorga, con nosotros, o sea, con la Semana Santa, se vuelca. Se vuelca. Entonces, bueno, pues, tanto el alcalde, en este caso, como la concejala de Cultura, que son los que, bueno, digamos que ahora son los que están más ahí, pues, bueno, siempre. Pero a lo largo de los años, ¿eh? El Ayuntamiento y la Semana Santa siempre han estado muy unidos. Y podríamos decir que este año, como es electoral, habría un poco más de apoyo, pero bueno, virtualmente sí que colaboran sin ningún problema. Bueno, yo creo que siempre ha sido, siempre, sí, a lo largo de los años, ¿eh? De siempre, o sea, de todas las... Vamos, siempre. Siempre ha habido muy buena relación. Sí, independientemente del partido de que gobierne la vinculación del Ayuntamiento. Sí, siempre ha sido, yo creo que es uno también de los éxitos, ¿no? De que nuestra Semana Santa, pues, funcione muy bien, ¿no? Porque a nivel ciudad, pues claro, hay que mover muchas cosas, en fin. Entonces, bueno, pues, su colaboración es fantástica. Luego, claro, lógicamente, por otra parte, está la colaboración por parte del Obispado. Pero ahí ya entramos, digamos, en el terreno religioso y de actos litúrgicos. Bueno, digamos que tenemos las dos vertientes, lo económico y lo organizativo. Y, por otro lado, bueno, pues, la parte espiritual, religiosa, en fin, de actos litúrgicos. ¿Cuántos años llevas al frente de la Junta Mayor? Pues, empiezo el cuarto. Empecé por tres años y, bueno, en noviembre caducamos, digamos, ¿no? Y, bueno, volvimos a salir por otros tres años. Entonces, bueno, pues, vamos a ver lo que nos acontece. Nos tocó pasar unos duros años de pandemia y, bueno, digo, pues, fíjate, cuando empezamos, como en noviembre, pues, de hace, ¿no? Del 19. Y fue empezar y mi primera noticia fue decir que se suspendía la Semana Santa. Digo, bueno, empezamos bien. La primera mujer y encima suspende la Semana Santa. Estupendo. Digo, vamos. Y, bueno, pues... Pero, bueno, si te digo la verdad, de todo se aprende, ¿eh? Y esos años nos hicieron más fuertes, hicieron que nos uniéramos muchísimo más. Y, bueno, pues, nos reinventamos, la verdad. Es que, luego, analizándolo y demás, pues, dijimos, bueno, pues, hombre, es malo, ¿no? Fue una cosa muy grave. Todos sabemos, no vamos a recordar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues, nos reinventamos en cuanto a actos, en cuanto a una serie de cosas que, de no haber pasado, quizás, eso, pues, nunca... Sí, descubrimos que había una Semana Santa dentro de las iglesias. Exactamente. Entonces, bueno, pues, pues, bien, nos hizo ver que se podían hacer muchas más cosas, además de las que se venían haciendo. Así que, bueno, como digo, de lo malo siempre se saca algo bueno. Vamos a hablar de Astorga y de León. Una mujer al frente de la Junta de Proceso, una mujer también al frente de la Junta Mayor de León. O sea, que, bueno, pues, con Manuel Ángel en su día, bueno, usted había mucha vinculación y siempre ha habido, a pesar de depender de obispados diferentes, siempre ha habido mucha vinculación. ¿Cómo es vuestra relación con León? Fantástica. La verdad que siempre, o sea, tanto, pero te digo, tenemos una, te diré, que tenemos una vinculación muy buena, todas las juntas, ya sea Junta Mayor, Junta Pro Fomento, Junta Pro Semana Santa, en cada localidad, bueno, pues, tiene su nombre, ¿no? Pero de la comunidad de Castilla y León, pues, la verdad es que tenemos una vinculación muy buena, un compromiso muy bueno y una ayuda mutua. Entonces, eso también te diré que durante la pandemia fue todavía más grande, ¿no? Ese vínculo. Y, bueno, centrándonos en León, pues, te diré que fantástica. O sea, pues, con Manuel, yo, que ha sido con el que me he tratado, ¿no? Con Diana empezaremos a tratar a partir de ahora porque ha sido muy reciente, ¿no? Todavía casi no he tenido tiempo de felicitarla personalmente. Pero con Manuel Ángel, pues, bueno, una relación estupenda, pues, ellos van a Astorga invitados, a nosotros nos invitan en León, pues, tanto con las cofradías, con las bandas. Tenemos una relación, la verdad, desde mi punto de vista, muy, muy buena. Muy buena, la verdad. Vamos a ir alentándonos un poco en lo que es la Semana Santa de Astorga. Esa que tenemos tan cerca, pero el problema que tenemos los que nos gusta la Semana Santa es que, como es en las mismas fechas, no podemos ir. Pero, bueno, ya sí vamos a adelantar a nuestros espectadores. Bueno, pues, que este año también, como vamos a seguir recorriendo la provincia, bueno, pues, a través de nuestro canal 987 Televisión, van a poder ustedes disfrutar de una de las procesiones de la Semana Santa de Astorga. Ya les iremos adelantando dentro de la programación cual. Pero, bueno, sin desmerecer a ninguna, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es la Semana Santa de Astorga. Pues eso, los momentos más importantes de cada uno de los días. ¿Cómo es? Porque, al final, dentro de que cada uno tiene su momento especial, bueno, pues, vosotros hacéis el desenclavo un día. Nosotros aquí, la cofradía de desenclavo lo hacemos todo distinto. Aunque luego, sí que son dos cofradías que están muy hermanadas y participan unos y otros y tal. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la Semana Santa de Astorga. Pues, mira, haciendo un pequeño recorrido por la Semana Santa de Astorga, te diré, a mí me gusta decir que la Semana Santa de Astorga empieza una semana antes con el pregón. Porque ahí ya nos anuncia. Y este año, bueno, pues, tengo que deciros, ¿no? Que tenemos una pregonera de élite. Y, bueno, pues, lo voy a anunciar de aquí, ¿no? Y es doña Pilar López Álvarez, la vicepresidenta de Microsoft para Europa, para la compañía europea, occidental. Y, bueno, es una gran mujer conocida a nivel mundial. Nosotros estamos, pues, muy orgullosos, ¿no? Porque ella es natural de Astorga, una gran mujer con un recorrido laboral, bueno, pues, impresionante, ¿no? Y, aparte de eso, te diré que es una mujer cofrade, una mujer que vive la Semana Santa de Astorga, pues, con mucha pasión y a la que tenemos que estar agradecidos, pues, bueno, pues, porque nos cede ese tiempo, ¿no?, para venirse a Astorga y realizar el pregón el día 25 de marzo a las 8 de la tarde, como viene siendo tradición, en la Catedral de Astorga. Muy bien. Entonces, nosotros, a partir de ahí, ¿no?, del pregón, ya se empieza a respirar mucho, mucho, mucho en la Semana Santa. Sí que es verdad que en Cuaresma tenemos más actos, pero, bueno, tampoco voy a enrollarme aquí, ¿no? No, pero, aparte, tenéis una magnífica página web en la que estarán toda la día. Exactamente, exactamente. Ahí tenemos todo lo que se puede hacer, ¿no?, y ver. Pero, bueno, luego empezaríamos el viernes de Dolores, que tenemos a la cofradía más joven de la ciudad, que son las damas de la Piedad. De la Virgen de la Piedad, que este año, por cierto, cumplen 30 años. Así que fueron, sí, se fundaron en el 1993 y este año cumplen 30 años. Y empiezan con un viacrucis penitencial, cofrade, por todas las calles de Astorga, en el que participan, además de los cofrades, ¿no?, las cofrades, porque son mujeres, es una cofradía de mujeres, participan, bueno, pues, todos los ciudadanos, ¿no?, de la ciudad. Y comenzamos ese día. Luego, el sábado de Pasión, por la noche, perdón, sí, el sábado de Pasión, por la noche, se realiza una cosa, bueno, hay varios actos. Astorga, creo que es una ciudad bastante abierta, ¿no?, en ese sentido, a colaborar con otras zonas, ¿no?, otros pueblos cercanos, ¿no?, porque se realiza, la hermandad de los caballeros del silencio, realiza una procesión desde Valdeviejas, que está, pues, como a dos, tres kilómetros de Astorga, desde su ermita, ¿no?, y vienen caminando, ¿no?, y traen al que luego procesionarán el jueves santo por la noche, pues, pues, junto a nuestro padre, ¿no?, digamos, la, la, vamos, el paso. Sí, sí, el paso del nazareno, ¿no? Exactamente. Junto con él, procesionarán ese día, pero es ese sábado que lo traen hasta Astorga. Entonces, bueno, es también como muy de hermanamiento, muy, ¿no?, entre... Sí, como un traslado. Es un traslado profesional, pero de otra localidad, digamos, o un pueblo muy cercanito a Astorga y tal, que también se repite ese mismo acto el Domingo de Ramos por la noche, que en este caso es la cofradía más antigua, la Veracruz, la que lo realiza con el Jesús atado a la columna de Piedralba. Realiza un vía crucis, son como cinco kilómetros a pie, ¿no?, por el monte, y se van encendiendo las estaciones, digamos, se van encendiendo hogueras con cada estación, ¿no? Y también es algo, pues, bueno, pues muy, muy tradicional, muy ancestral, muy, no sé, bueno, un poco que te metes, bueno, pues ya no es lo... Esa otra semana santa. Esa otra semana santa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, el sábado que te comentaba esto, y ya llegamos al Domingo de Ramos y por la mañana, bueno, pues la entrada triunfal, ¿no?, de Jesús en Jerusalén, que la realiza la cofradía de las Palmas, la entrada de Jesús en Jerusalén, y, bueno, es una procesión preciosa, porque es una procesión, bueno, pues, de niños, alegre, ¿no?, bueno, se respira mucha alegría, y sale el paso de la borriquilla, que llegamos, se llega hasta la plaza, donde se bendicen las palmas, el señor obispo hace la bendición de las palmas, y de la plaza, pues, se va a la catedral, y allí se realiza la santa misa, también presida por nuestro obispo, y de ahí ya, bueno, pues, otra vez a su cabildo, ¿no? A su cabildo. Y luego, por la tarde, tenemos la procesión de Nuestra Señora de los Dolores, de la archicofradía, la tercera cofradía más antigua, del 1911, creo, si mal no recuerdo, es la archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores, es una piedad muy, muy bonita, muy parecida a la de Juan de Juni, con sus siete puñales clavados, la verdad que una dolorosa, preciosa, y en la que Astorga está muy volcada, y, además, está, tengo que decir, que hemos, se ha empezado, ¿no?, el trámite para la coronación canónica de esta Virgen, de esta imagen, se prevé que de aquí año y medio, dos años, se pueda, vamos, ya está el trámite comenzado, y, bueno, pues, es algo importante para Astorga, porque eso también va a involucrar a todas las cofradías, ¿no?, y eso es bueno, yo digo que todo lo que sea involucrar a todas las cofradías, cada una es única, pero todas juntas, pues, hacen Semana Santa. Hacen Semana Santa, sí. Y luego, bueno, por la noche ya te comenté el traslado este que hacíamos con el Viacrucis, y pasaríamos al Lunes Santo con las Damas de la Piedad, que tienen su procesión titular por la noche, con la, que es la procesión de la Virgen de la Piedad. Es una talla también que se encuentra en el Museo de los Caminos de Astorga, en el Palacio Episcopal. Y hacen también un recorrido procesional por Astorga, es una cofradía, como dije, de mujeres. Y pasaríamos después ya al Marte Santo. El Marte Santo es un día importante, a ver, digo, es un día importante, ¿por qué? Porque organizamos el Viacrucis desde la Junta Profomento, y eso significa que son todas las cofradías de la ciudad las que participan. Entonces, es una procesión muy bonita, porque el visitante que va, por ejemplo, bueno, pues, si no tiene tiempo para ir en días sueltos, ese día puede ver todas las cofradías que hay en la ciudad, las puede ver en una procesión, ¿no? Entonces, salen de los diferentes cabildos y se reúnen en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, bueno, pues, hacen su formación y desde allí se sale hacia la Catedral. Llegando a la Catedral, se realiza un Viacrucis, por eso es el Viacrucis de las cofradías y demás, y una vez terminado el Viacrucis, pues, nuevamente y por las diferentes calles de la ciudad, pues, cada una vuelve a su cabildo, a su parroquia, en fin. Y es una procesión, pues, muy entrañable, ¿no? Porque ahí ves, bueno, pues, la unión que hay entre todas las cofradías y la Junta Profomento, o sea, es lo bueno. Y, bueno, eso el martes. Y ya vamos al Miércoles Santo. El Miércoles Santo le tocaría el turno a la cofradía, a la Hermandad de la Santa Cena, ¿no? La Hermandad de la Santa Cena, pues, procesiona, como bien dice el nombre, pues, el Paso de la Cena, el Huerto de los Olivos, el Beso de Judas, el Jesús Cautivo, que, por cierto, también tengo que decir que este año están de aniversario con este Jesús Cautivo, pues, la imagen cumple 25 años ya. Este paso, en concreto, en Astorga, todos los pasos prácticamente de los 45 aproximadamente, ¿no?, que hay, más o menos, son todos llevados al hombro, ¿no?, son braceros, igual que aquí en León, vaya. Pero sí que es cierto que este paso, en concreto el cautivo, lo llevan cargadores, o sea, al estilo un poco, digamos, sevillano, ¿no?, debajo del paso. Es el único paso que, bueno, pues, lo llevan de esa forma y, bueno, es, por lo tanto, un poco peculiar y distinto. Pero, en general, de todos los pasos que tenemos, bueno, pues, muy poquitos ya quedan en ruedas, el resto todos son braceros. Y luego, el Jueves Santo, pues, por la mañana, la Cofradía del Bendito Cristo de los Afligidos, realiza el pregón a caballo. Lo que hacen es que, bueno, se recuperó también esta, cumple este año 15 años, ¿no?, de esta procesión, que lo que hace es recorrer diferentes puntos un poco claves, ¿no?, de la ciudad, pues, paran en la Junta de Profomento, paran en, bueno, pues, en la catedral, paran en el seminario, en fin, en diferentes claves hasta llegar a la Plaza Mayor, donde van leyendo y anunciando que al día siguiente tendrá lugar, en la catedral, a la una de la tarde, Dios mediante, el sermón de las siete palabras. Entonces, bueno, es algo también bonito, ¿no?, porque, bueno, se hace a caballo, o acompañan las cofradías también, bueno, es un acto llamativo, sí. Y ya por la noche, bueno, pues, la hermandad de los Caballeros del Silencio procesionan a nuestro padre Jesús Nazareno. Previo a salir la procesión, sí que es cierto que hay un acto muy emotivo, que es el voto de silencio. A puerta cerrada, todos los hermanos, pues, hacen la promesa de no romper ese voto hasta que se llegue, ¿no? Y, bueno, realmente es una procesión, bueno, pues, que te, bueno, pues, muy íntima, muy... Sí, 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 sí. Y, bueno, pues, la verdad que luego en esta procesión acompaña al Nazareno el exceomo que te comentaba, que se había traído, que hemos traído previamente, y que va portado por mujeres, en este caso. Y luego también van las catorce farolas preciosas del Vía Crucis y son llevadas una a una por los hermanos, catorce hermanos en fila, y la verdad es que es muy bonito, la verdad que... Y por la noche, ¿no? Con, bueno, pues, con esa luz, ¿no?, de las farolas en vidrio y plomo, bueno, preciosas. Y luego ya el Viernes Santo, bueno, pues, como aquí, ¿no? Sí. Sin parar. Es el día importante. Ese día, como digo yo, ese día no se pisa por casa. Ese día es día de torrijas, limonada, y me voy aquí, me voy allá, y hasta... Pues ya hasta... Sí, hasta llegar agotado por la noche. Por la noche. Después de toda la jornada. Claro. Ese día es así, ¿no?, pero pienso que, bueno, en todas las ciudades, supongo, no. Y, bueno, pues, a la una de la madrugada ya empezamos con la penitencial de la Veracruz, donde también se realiza un voto de silencio penitencial, es una procesión muy bonita porque se sale del Cabildo, ¿no?, de la Veracruz, y sale un Cristo articulado de Gregorio Español, ¿no?, del 1700, un Cristo muy... La verdad, te impone, es muy realista. Y lo llevan, bueno, pues, en una litera, digamos, la cruz va por otra parte y llegan hasta... Va, además, por la muralla, entonces, bueno, las luces de la muralla se apagan, es muy tétrico, ¿no? Es como muy... Se mete uno en el papel. Y llegan hasta la Capilla de San Esteba, donde dentro y solo los hermanos entran y ahí se clavará a Jesús, ¿no? Se clava y de allí ya sale clavado. Entonces, al día siguiente, ya por la mañana, en la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazarín, María Santísima Soledad, realiza su procesión del encuentro en la plaza donde San Juanín va, corre, 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 ¿no? Que hemos puesto... Habéis puesto muchas veces, seguramente, imágenes. La carrera de San Juanín. Que levanta todos los astorganos y algunos que no se han acostado, pues, ya van directamente, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad que es algo tan típico de Astorga, ¿no? La carrera de San Juanín que los niños, bueno, pues, sobre todo, ya desde que nacen, ¿no? Como digo yo, ¿no? Los padres que son paparrones o que, bueno, que lo viven, ya desde bien chiquititos, ¿no? Nos inculcaron, yo lo digo porque en mi casa también era así, ¿no? Nos inculcaron a ir a ver a San Juanín, entonces ya era una emoción ir a ver a San Juanín. No sabías ni quién era San Juanín. Entonces, bueno, pues, la verdad es que es muy entrañable mucho. Y después ya pasaríamos a... Seguidamente corremos y nos vamos al sermón de las siete palabras en la catedral. Y esta procesión sube desde el barrio de San Andrés con un Cristo precioso clavado. Y, bueno, con catorce cruces enormes, ¿no? Que portan cada hermano también, ¿no? Es un poco en penitencia y llegan hasta la catedral y allí se desarrolla el sermón de las siete palabras. Y ya, bueno, nos vamos a comer y el que no pueda, pues, unas torrijas y a seguir con nos vamos... Porque luego, claro, tenemos la parte litúrgica y tenemos los oficios y no da tiempo y nos vamos a la procesión del entierro. Y en la procesión del entierro, que la organiza la cofradía de la Veracruz, pues, ahí es donde sí que se realiza el acto del desenclavo. Que creo que aquí en León, pues, también tenemos... Aquí en León se hace el sábado. El sábado, claro. ¿Dónde están los maragatos? No, los maragatos los tenemos en... Antes se hacía... Antes se hacía allí. Exacto. Ahora lo hacemos en la plaza de la catedral y del palacio, ya que, bueno, pues, también es un enclave muy... Pues, bueno, espectacular. Y allí, bueno, pues, se realiza el acto del desenclavo. Entonces ya se mete el Cristo en la urna, continúa la procesión del entierro hasta su recogida. Y ya, por último ese día, sale la soledad por la noche, preciosa también, una procesión muy silente, muy recogida. Y ahí, bueno, hay un punto muy entrañable, ¿no? Que es cuando llega al convento de las monjas de Santi Espíritu, que quedan ya muy poquitas, fíjate, pues, no sé si son cuatro. Y le cantan, ¿no? Le cantan a la Virgen mediante un... No salen, no se les ve, porque son de clausura. Y, bueno, es un momento, pues, que para los astorganos, la verdad, que recoge allí a casi toda la ciudad, ¿no? Estamos todos agolpados viendo y escuchando, ¿no? Como le cantan las monjitas a la Virgen. El sábado, no. El sábado no habría... No, es como cuando son las elecciones, que es reflexión. Bueno, pues, aquí es lo mismo. Reflexión, espera, vigilia pascual por la noche en la catedral, en las diferentes iglesias. Y ya el domingo, pues, la procesión del resucitado, también organizada por la cofradía más antigua, la Veracruz. Y, bueno, y con eso felicitamos las Pascuas, a los niños se les reparten los huevos de Pascua, y, bueno, es toda alegría. El Señor ha resucitado, hemos pasado la Semana Santa y no nos hemos dado ni cuenta. Nos has hecho un magnífico recorrido por la Semana Santa y se te ha escapado una palabra que yo conozco, pero que nos lo he enseñado, que es paparrones. Paparrones. Te lo he dicho, ¿eh? Sí, por eso lo has dicho. Entonces, como lo has dicho, vamos a sacar. Paparrones. Me parece estupendo. Es la denominación de los cofrades, de los papones, en Astorga, ¿no? Mira, importante y, además, sí, aquí son papones. En Astorga son paparrones. Y como tal y como no queremos que esa palabra tan nuestra se pierda, este año, todos los años, tenemos una cena de convivencia cofrade y del pregonero, que así la denominamos. Y este año hemos introducido también un reconocimiento al paparrón mayor. Por ejemplo, en este año, bueno, pues el paparrón mayor ha sido el RALCA 63. Irán, pues, ha sido el primer año. Entonces, bueno, pues irán pasando, pues, instituciones, en fin. Sí, personas vinculadas. Todas vinculadas. Que han hecho, han dejado su granito arena en esta Semana Santa. Exactamente, porque al final, yo siempre digo, ¿no?, que la Semana Santa de Astorga, por supuesto, las cofradías, bueno, trabajan todo el año y, bueno, es un trabajo no porque yo lo diga y, bueno, y lo vea y tal, ¿no? Pero, ciertamente, es un trabajo duro, espectacular el que desarrollan. Pero también te puedo decir que la ciudad de Astorga se vuelca en Semana Santa. Tanto instituciones como... Es una ciudad muy, muy cofrade, muy Semana Santera. Tú piensa que de unos 11.000 y pico, casi 12.000 habitantes, la mitad son cofrades. Entonces, eso ya dice mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues, el término de paparrón, para que ya quede y que no se pierda, ahora con este reconocimiento no va a quedar otra que no se va a perder. Raquel, ahora tú, como Raquel, todos tenemos un sitio, un momento, un lugar. ¿Cuál es tu lugar de la Semana Santa? Ay, 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 ay. Pues es que me pillas, ¿eh? Solo puedes escoger uno. Uf, es que me pones en un compromiso, ¿eh? Te lo retrato también. Claro, es que, a ver, hay muchos, hay muchos, pero solo uno. Solo uno. Tu momento, aquel por el que no cambiarías por nada en la Semana Santa, ese rincón, esa imagen. Uf, pues mira, no sé, te puedo decir, vamos a ver. Bueno, te dejo dos, venga. Mira, te voy a dar dos momentos. Dos, algo muy íntimo mío, que algo muy, que bueno, te explicaré el por qué. Y luego, bueno, pues ya otro a nivel, digamos, de ya más metidos en la Semana Santa. Mira, un momento que a mí me ha emocionado muchísimo, mucho, ¿eh? Y te digo por qué. En Astorga tenemos una tradición ya de, puf, bueno, de muchísimo tiempo, ¿no? Y es el toque de la Dominica. Este toque lo organiza la cofradía de, la real cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima Soledad, que es la segunda cofradía más antigua, ¿no? Que, de Astorga. Y ese toque se suele realizar como el sábado, quince días antes, ¿no? Del domingo de, sí, del domingo de Ramos. Pero el sábado de, el sábado de pasión. Ese toque va, ellos van recorriendo con un tambor, una trompeta, hacen un sonido, es muy cortito, ¿no? Es como lo que viene siendo aquí, esto que hacéis, la ronda. Vale, pues para que te hagas a la idea, algo muy cortito, similar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y entonces, bueno, pues van por diferentes, los puntos son, pues eso, la Junta Profomento y todos los cabildos de Astorga. Van tocando, ¿no? Entonces eso se escucha y es, ya te huele como a Semana Santa ese olor así de tal, ¿no? Y terminan en la casa del presidente de la Junta Profomento. Te diré que para mí ese momento, que por ejemplo, por la pandemia, yo no lo pude vivir anteriormente, ¿no? El año pasado fue mi primera vez, ¿no? Mira, se me ponen los pelos de punta. Fue muy emocionante y te diré por qué. Porque mi padre, desde pequeños, siempre, siempre, bueno, nos llevaba a todas las procesiones, veíamos... Y recuerdo de ser pequeña y escuchar ese toque desde la ventana, ¿no? Porque tocaban, pues justo en la esquina, muy cerquita de... Pues cuando aquel sería, pues probablemente el presidente de aquella. Sí. Y yo oía aquello y ya decías, ya empezabas a preparar las túnicas, te ponías nervioso, eras un crío, ¿no? Entonces tengo aquello tan grabado, ¿no?, de tal, que me emocionaba, ¿no?, el hecho de decir, yo lo escuchaba y ahora lo están haciendo aquí. Sí, sí, en tu casa. En mi casa, ¿no? Es algo, pues que me, ¿no?, pues a mí me honra muchísimo y me genera un gran respeto y como una gran responsabilidad. En fin, ese es un momento, la verdad, que lo viví con mucha... Vamos, me gustó muchísimo. Y luego, el otro momento, pues mira, te diré, cuando veo, cuando he visto, o cuando vi, el día de Marte Santo a todas las cofradías en Hermandad en la Plaza. Me parece algo y un gesto tan bonito el ver la camaradería que hay entre ellas, Noel, pasas tú... Siempre todo con un respeto y con un... Y eso es donde no solo es lo estético, sino que ves la calidad humana que hay. Es que, de verdad, que se respira. Y ese momento a mí también me pone también los pelos de punta. Yo destacaría esos dos momentos. Nos has animado a que vayamos a Astorga, a que vayamos... Hombre, puede ser. De todo lo que es cofradías y demás, bueno, tenéis ahí a don Jesús, de grato, de acuerdo, aquí en León también, que estuvo muchos años aquí en el Obispado. Me imagino que, bueno, pues como no pide ser de otra manera, fue también pregonero nuestro aquí en León hace tiempo. El apoyo por parte del Obispado, lo mismo, ¿no? Sí, siempre, 100%. Don Jesús, desde el principio, se involucró muchísimo. Nada más llegar a Astorga, enseguida, vamos, quiso conocer de primera mano todas las cofradías, estuvo presente en todas las reuniones y, de hecho, sigue estando. Quiero decir, menos cuando, bueno, pues no le es posible por alguna cosa que... Pero si él puede, siempre está en las reuniones de la Junta, ¿no? De la Junta Pro Fomento. Y eso es de agradecer porque yo pienso que en los tiempos que corren no es muy importante que, digamos, la cabeza visible de la diócesis esté animando a nuestras cofradías a seguir en momentos a lo mejor que hay más bajos o en momentos de donde hemos venido ahora, ¿no?, de esta crisis, de pandemia, etcétera, bueno, pues su apoyo también ha sido incondicional. Entonces, la verdad que estamos encantados. No podemos decir otra cosa. Don Jesús, si me está viendo, encantados de que esté con nosotros, por supuesto. Nos llevamos una gran persona. No podemos decir nada también porque el gran obispo que tenemos ahora mismo y el apoyo que tenemos a las cofradías en León, no podemos decir nada. Es verdad. Tampoco en contra de Don Luis Ángel. La verdad es que cuando la cabeza espiritual tira, el resto del cuerpo va por inercia. Claro, exactamente, tú lo has dicho. Es que sería así, son las palabras. ¿Qué proyectos tienes para Astorga en estos tres años de mandato? Pues mira, nosotros, como sabéis, somos de interés turístico nacional. A ver, pues es un sueño, ¿no?, el aspirar a interés turístico internacional. Por ello intentamos, pues cada día mejorar, intentar, pues ir poniéndote un poco a la cabeza de cosas, ¿no?, y de, bueno, pues haciendo como hemos hecho este año, ¿no?, que hemos sacado un nuevo vídeo. No sé si te comenté antes ya. Sí, lo veremos al final de la entrevista. Un nuevo vídeo promocional, ¿no?, de nuestra Semana Santa, donde se hace un recorrido por todas las, bueno, pues por todas las procesiones, se puede ver. Y, entonces, bueno, por ejemplo, se titula Ven, descubre, es decir, porque tú piensas que Astorga no solo es, como te digo, tiene historia, tiene un valor artístico y cultural grandísimo. Es una ciudad con más de 2.000 años de antigüedad, pues imagínate, ¿no?, a nivel de Semana Santa o a nivel cofradía son ya de la Edad Media del siglo, ya desde el siglo XIII hay documentos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas cosas como para que Astorga pudiera llegar a ser de interés turístico internacional. Entonces, bueno, proyectos, pues, hombre, eso es, quizás a lo mejor, si es cierto, es algo a largo plazo. Las cosas no te las dan de un día para otro, pero ojalá nosotros pudiéramos iniciar el procedimiento y si no somos nosotros, pues los que vengan después, pero que lleguemos a ello, ¿no? Entonces, de lo que se trata, pues, es de mejorar, mantenernos sobre todo y no bajar la guardia nunca, porque es muy fácil, ¿eh?, el acomodarte cuando... Entonces, bueno, nosotros tratamos, ya te digo, de que nuestra Semana Santa sea de calidad. Sabemos que tenemos, además, una sólida base turística muy, muy importante, con lo cual tenemos muchos factores que yo creo que, si lo sabemos aprovechar, y sabemos jugar con ellos, pues, pienso que quizás podamos llegar a conseguir ese interés turístico internacional, a ver cómo se nos da. Ojalá, Dios quiera. Ya vamos a ir concluyendo. Astorga, como bien decías, bivilenaria ciudad de Astorga, durante todo el año es muy gastronómica. Bueno. ¿Tenéis algo típico de Semana Santa, aparte de las torrijas y más, algo peculiar? Aunque, bueno, en Astorga hay que ir a comer el cocido. Claro, es que tú piensas... Hay que ir a comer el cocido con la gato, pero bueno, ¿qué más hay? A ver, tú piensa que en Astorga tenemos, bueno, aparte de las torrijas, pero bueno, yo te puedo decir, a ver, en Astorga tenemos unas, aparte del cocido, que eso, bueno, fíjate, pero, por ejemplo, tenemos las riquísimas mantecadas. Mantecadas. Tenemos también los riquísimos hojaldres, tenemos la limonada que también, bueno, igual que aquí en León, pero bueno, allí también se hace y demás. Tenemos otra serie de dulces, por ejemplo, los merles, que son específicos de una confitería, ¿no? Allí en Astorga muy típicos. En fin, me quedaría... Luego, también están los pastelillos de salmón, que se hacen para jueves santo, viernes santo, por la cuaresma, ¿no? Muy ricos, de hojaldres, rellenos de atún, se llaman de salmón, pero bueno, en realidad están rellenos de atún, ¿no? Y son muy típicos de esa época allí en Astorga. Y, bueno, en repostería es una maravilla, ¿qué te voy a decir? Te comento así esas tal, esas pinceladas, pero... Hay que ir a verlo. Es que eso hay que ir a verlo. Y las peladillas, buenísimas. Hay que ir a verlo, vivirlo y disfrutarlo. Uy, claro que sí. Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo creo que no nos queda nada, que hemos hecho un recorrido por todo lo que teníamos planteado para tratar de que los telespectadores que nos están viendo, que se animen a ir a Astorga o si no, bueno, gracias a las nuevas tecnologías, seguro que a través de YouTube, de Facebook, van a poder acceder a tantos y tantos aficionados hoy día que van a poder probar esas procesiones. Yo creo que en Astorga, a ver, siempre lo digo, creo que somos muy buenos anfitriones y creo que el visitante que llega, desde que llega, va a ver, pues eso, lo que te comento, historia, cultura, arte por todos los rincones de la ciudad. Y ya en Semana Santa, pues juntando todo eso, bueno, pues creo que para los sentidos, ¿no?, del que llega ya la ciudad, creo que va a estar encantado. Así que nada, yo invito a todas aquellas personas a que visiten nuestra ciudad en Semana Santa, participen con nosotros, por supuesto, visiten nuestros cabildos y nosotros estaremos encantados de enseñarles y de ayudarles a entender nuestra Semana Santa. Pues nada, Raquel, muchísimas gracias por haber venido, que sigas con ese ánimo y transmitiendo esa alegría y esa pasión por nuestra Semana Santa. Y a todos ustedes, señores y señores, como les decíamos y hemos adelantado, les vamos a ofrecer ese vídeo promocional de la Semana Santa de Astorga. Días para ver y descubrir. Ven, descubre, Astorga. Es Astorga envuelta en la luz de una nueva primavera. Ven, descubre, Noches en que recordar una historia antigua que hace presente el hoy, entre sones y oraciones, En caminar más antiguo vivido en el recuerdo que nos acompaña. Caminar y volver a caminar por la ribera del Jerja, Esas aguas maragatas de la lluvia y el deshielo. Descubre, Mañana clara, esperanza de mañana, Luminosa con el sol en lo alto, Mañana de amplias plazas, Mañana en la que llega el Rey, Humilde, entre palmas, acompañado. Ven, descubre, Tarde solenne, acaramelada por un sol que declina. Tarde pausada de encontrarse los amigos rezando junto a la madre, Y volver a caminar, pisar cañadas, Recordar antiguas sendas en noche de viejos cantos de sones y de hogueras. Noches, los astorganos de hoy y de siempre, Noches inquietas y oscuras de presagios y vigilias, Noches de luna llena, noches para andar en danzas. Ven, descubre, Tarde, para después del trabajo, Hacernos amigos los cofrades, caminando juntos. Colores, hábitos, Iguales bajo el verdugo, En Viacruz y juntos, Vida, Esfuerzo, El perdón y la paz. Ven, descubre, Días que se desbordan, Que en la noche se adelantan, Noches lúgubres, De cena que es despedida, De besos que son traiciones, Del sueño de los amigos, Noche en que canta el gallo, Y el buen Jesús Es cautivo. Amanecer para llamar a pregón, Para convocar, Para dar grito de alarma, Para vocear en las plazas, Y callar. Prometéis hacer de vuestro silencio Un testimonio de fe En nuestro Padre Jesús. ¡Sí, lo creemos! Silencio. Silencio al que el voto obliga. Silencio de boca y mente. Silencio de pasos quedos. Silencio de las farolas que callan, Y de las almas que lloran, Y la luz de una farola, Y nosotros, Romeros que expían los pecados, Y piden clemencia al cielo, Con halles de una carraca, Angostillos y callejas, De una ciudad romana y medieval, Que serpentean, Entre templos y glorietas, Edificios y palacios, Y recorrer la muralla. Ven, descubre. Madrugar para acudir, Para que no falte nadie, En las calles y los pechos, En los rezos y las lágrimas, En el balcón y la plaza. Madrugar para correr, Para avisar a la Madre Dolorosa, Que pasa Jesús Nazareno. Mañana de recorrido y de cuesta, Mediodía triste con el viento del teleno, Y ese sol de primavera que disipa las heladas, Cruces y palabras, Cruces en los tuétanos y miradas, Palabras en el oído y la calma, Espacioso atrio, En que el rey lucha, Pelea hasta la muerte, Hasta la sangre. Ven, descubre. Tardes sagradas, De solemnes oficios, Sagrados los amores memoriosos del pasado, Sagrada la liturgia actualizante, Sagrados los anhelos del mañana, Tarde amarilla de estar con el amigo muerto, Tarde eterna de Astorga y Jerusalén, Ceremonia y tradición, Paparrones y manolas, Pompa y sencillez, Levitas y gente, Entierro y esperanza. Ven, descubre noches tristes de la soledad extrema, Agrupados en el barrio, La cofradía o la masa, Sentir la soledad de dentro, En el corazón y el tuétano, Noche de muerte. Noche que se hace día, Día que se hace pascua, Pascua que se hace cielo, Hoguera, Cirio, Historia, Sacramento. Ven, descubre, Mañana festiva, Radiante en la que el rey vence, Y los suyos nos vemos las caras, Todo alabanzas al rey, Y los suyos Bailan y cantan. Ven. Pues bien, señores y señores, ¿Qué les ha parecido la Semana Santa de Astorga? Muchísimas gracias de nuevo a Raquel, Y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Astorga, Que también colaborará con nosotros para traerles, A todos ustedes a nuestras pantallas, Un pequeño, Una pequeña muestra de lo que es la Semana Santa de Astorga. Y ahora ya nos venimos a nuestra ciudad, Venimos a hablar de lo que es la actualidad, Y este pasado fin de semana, Bueno, pues un fin de semana repleto de actividad, Primer domingo de cuaresma, Comenzábamos por la mañana con dos tomas de posesión. La toma de posesión de la cofradía del silencio, En el cual, pues Juan Jesús Antoñón Clemente, Tomó ese relevo como mayordomo de esta cofradía, Y estuvimos ahí, Estuvimos en la iglesia de los franciscanos, Y les ofrecemos para todos ustedes un resumen de esa toma de posesión. La gracia y el amor de Jesucristo, 只有 en el amor de Jesucristo, Tú eres el sol a las másLuñas, Tú eres el sol, Tú eres el sol, könnenemos comer los frutos de los Reyes, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Mis ángeles, reconozcamos que somos poderes. Tienes que ir a Dios, lo que enviaste. Dios todo poderoso. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia Oriente y colocó en él. Era más astuta que las demás bestias del campo. Les ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente. La serpiente replicó a la mujer, comó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también alabamos Señor. Y en un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre. Al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces lo dejó el diablo y es aquí que se acercaron los hambre. Les ha prohibido solamente que no tocaran el árbol de la fiesta. Y ahora no nos ha prohibido comer de todos los árboles. Y Gilea Pascual, el himno que inaugura. Tan grande Redentor, sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría redimido. Pero es que Dios ha provisto maravillosamente. Y ya por la tarde, como les decíamos al inicio de esta sección, pues un fin de semana, un domingo, relleno de actividad, nos fuimos hasta la iglesia de Jesús Divino Obrero. Allí, con un fin benéfico, un fin solidario, disfrutamos de buenísima música. Un concierto en la que actuaron la agrupación musical del Cristo del Gran Poder, la agrupación musical Santo Cristo de la Bienaventuranza y la agrupación musical de Jesús Divino Obrero. Una tarde repleta de música. Pudieron ustedes disfrutarlo en directo a través de nuestro canal, a través de nuestra pasión en la televisión, en TET. Y hoy les traemos, también para los que no pudieron verlo, un resumen de la actuación de estas tres secciones musicales. ¡Gracias! 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 Pues bien, señores y señores, segundo domingo de cuaresma, seguimos ya, esto es una cuenta atrás, hacia lo que será la Semana Santa. No pierdan ustedes nuestras emisiones porque le iremos dando novedades de todo lo que será la programación especial de Semana Santa. Tendremos, como siempre para todos ustedes, todas las procesiones y los actos que organizan las cofradías, somos la única televisión que da para ustedes toda la Semana Santa, para que disfruten en su casa. Aunque les animamos a que salgan a la calle, pero si no pueden o no quieren, que puedan disfrutar en su casa como si estuvieran en la calle, viendo estos desfiles profesionales, viendo y sintiendo esta pasión por nuestra Semana Santa. Muy buenas noches y les espero el próximo domingo en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Nuestra Pasión. ¡Gracias!